Ah, pues un abrazo. Es que no veo los que no están... Pero vamos, no pasa nada, si se está bien también. Se está a gustito también, a veces viendo un stream sin decir nada, no hace falta interactuar con todos los streams. Vamos a ir cocinando todo este hierro. Y hay que se cocine ese... ese cordero. ¡El cordero! A lo mejor tenemos ya para hacer un yunque. Puede ser. No puede que no. Para hacer la mesa de encantamiento había hacía falta libros y eso. Además del papel hace falta cuero y cuerdas. Sería interesante encontrar unas vacas. ¡Ups! ¡Ups! Estaría bien, la verdad. ¿Por qué no? Vámonos a explorar si eso... y ya está. Que hace mucho que estamos minando. Cambiar un poco de ritmo. Vamos a ver si encontramos cosas interesantes por el overworld. Eso lo voy a dejar ahí. Esto también. Y la diorita y esto de... Pues bueno, vale. De construir lo voy a dejar... Lo voy a dejar aquí. Y luego voy a sustituir el suelo de mi... De mi casa. Eso me lo llevaré también por si acaso. Y esto por si quiero protegerme. Esta la dejamos aquí. Vale. Voy a dormir. Y nos damos una vuelta a ver qué encontramos por ahí. ¿Para traer a las vacas era con el trigo? Sí, ¿no? El que han cambiado era los cerdos. Pero las vacas sigue siendo con el trigo. Antes eran... Los cerdos también eran con trigo. Luego lo cambiaron, ¿no? Para las zanahorias. Sí, tienes razón. Vamos a ver si encontramos alguna y nos la traemos aquí cerca. Aunque no tengo preparado ningún... Ningún corral. Pero bueno, tengo madera allí. Me he venido aquí porque... En estos bosques así hay bastantes recursos. Mira, un pollete. Me hace bastante difícil navegar. No, hay caballetes ahí. Ok, polletes. No me interesan los polletes pero de los huevos pueden salir algún pollete. Así que... ¡Oh! ¡Furia negra! ¡Furia negra! No tengo silla. Pero bueno, me quedaré mentalmente por donde anda. A lo mejor aquí sale alguna abeja. o a lo mejor no. Ya no sé si estamos yendo muy lejos nos estamos yendo muy lejos de casa pero como según el bioma en el que estés aparecen unos animales u otros pues hay que hay que probar mira, ya hay vacas allí hay vacas aquí hay bastantes animales en este bioma no, este será Plains me imagino o sea, son biomas en el que suelen salir bastantes echar un vistazo por aquí ya que estoy y descubrir el terreno tenemos una villa de de calamardos ahí ¡Oh! tienen golem y todo vamos a ver si hay algo para robarles porque ahora todavía no es muy pronto en el game para hacer intercambios les están matando hay un zombi aquí ¡No! eras buena persona pero te convertiste llévatelo ¡Oh! patatas estupendo patatas estupendo otro cultivo no había llegado hasta arriba y quería mirar vale mmm siempre ¡Oh! ¡Un gatete! ¡Oh! 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 un gatete ¿dónde está? ¡Ay gatete! una cama amarilla yellow bed sí, soy español no se me nota en el acento a lo mejor lo dices por el horario raro este en el que estoy streameando aquí es muy temprano por la mañana aquí es que es un es uno de estos hombre sí sí, las 11 aquí por la mañana no suele haber mucha actividad en Twitch la hora punta aquí es por la noche a las 9 10 aunque hay gente que por la tarde ya está streameando pero sí ahí me imagino que será más temprano todavía ¿no? ¿esto sirve para algo? claro pero allí si fuera de por allí tendría que ser alguien que ha trasnochado mucho por la noche y todavía no se ha acostado no se ha ido a la cama a dormir me lo voy a llevar ¿esto sirve para algo? el cortapiedras este no sé me lo llevo este tiene también aquí un alijo este ya lo he mirado de hecho voy a hacer así y voy a ponerles una de estas a las casas en las que ya está el cortapiedras ese puede estar interesante no sé si se vira para algo o no pero yo me lo llevo vale aquí ya he estado también en la torre pues es pequeñita la aldea esta aunque me parece que hay más cosas por ahí arriba voy a ver uy un creep creep no 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 he fallado miserablemente el ataque fallé mi ataque miserablemente voy a poner aquí unas de estas para que no aparezcan tantos aquí nada entiendo que guardéis pan y manzanas que es comida pero guardar brotes de árbol que es lo más común del juego un montón de caballos esto será no es trigo normal y corriente así que esto pero estos son zanahorias así que me lo voy a llevar todo les voy a dejar sin cosecha zanahorias y creo que también he conseguido remolacha está bien también todo muy bien ya puedo tener para mis cultivos cositas hola no le caigo bien a este haz así dice no 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 pero vamos que llevo ya un par de horas así que cuando he empezado era más pronto bueno vamos a por una de esas vacas o qué creo que mi casa está por allí ahora qué hago me arriesgo a ir con la vaca de noche o me espero para hacer de día debería esperarme no sé qué son estas cosas estas construcciones que se supone que representan te dejo sin cama colega a ver había vaquitas por aquí no estoy un poco perdido ahora mismo he venido desde allí ¿verdad? sí hay algo ahí arriba como un pozo o algo así hay otra casa ahí ¿y cómo suben? ¿cómo subirán? la generación del mundo sigue siendo un poco rara ¿y esto? al torno al torno ¿what? yo me lo llevo todo a ellos no les hace falta para vivir sí que lo necesitan a lo mejor para las profesiones y eso pero de momento me lo llevo que me va a ayudar más a mí que a ellos y ellos que se apañan y aquí hay uno de estos estas veces tenía cosas debajo ¿no? o a lo mejor no vale a ver ¿dónde están las vaquitas? he venido por allí y he visto vaquillas hay un golem aquí hay un golem golem golimar mar 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 jo pues yo tengo hambre es pronto pero el cuerpo me dice que me alimente que es aquello que es esto ah girasoles ok no gira solo es como en el terraria antes he visto vacas por aquí vale tío hasta luego yo no sé según me den cuando me aburra lo quito he visto vacas antes por aquí ¿verdad? que he dicho en el bioma este hay animales voy a por allí me estoy equivocando sí porque no he visto antes los girasoles estos y es un campo muy grande de girasoles creo que me estoy yendo por el lo contrario vaya mega montaña que hay esto debe ser un bioma de esos como se me van aquellos que eran tan raros cuando los pusieron no me acuerdo del nombre pero vamos un bioma de montaña de montaña alta vamos a comer un bioma de montaña de montaña del Era por aquí Donde los he visto Esperan encontrarme con muchos Creepers Vale A ver Venga, venirse conmigo Hermosas Síganme los buenos Necesito dos No os quedéis ahí Necesito por lo menos dos Así que venid Esto es más fácil de hacer cuando tienes un lazo De esos de Pero como no tengo Ni he visto ni una slime siquiera Habría estado bien encontrar alguno Pero bueno Venga, no os quedéis atrapados ahí Venga, venid Vamos, hemos perdido una ya Las ovejas son un plus De hecho las ovejas Yo no digo nada Pero dan leche Se debería poder sacar leche de las ovejas Buenas Buenas Hay que probarla Hay que probarla Salve una versión nueva Hay que probarla Es así That is the way Salve una versión Sí Es lo mismo No han cambiado casi nada No sé Va mejor Técnicamente Pero poco más Las abejas nuevas No he visto todavía ni una Bueno, hemos perdido otra vaca por el camino Allí hay otra Igual podemos Podemos atraparla Para nuestra secta Lo difícil va a ser Llegar a casa desde aquí Pero bueno A tiempo Del ocaso Vamos a atrapar Aquella también ¡Seguidme! ¡No! No me mates a las ovejas Lobo ¡Lobo! No me mates a las ovejas Puto lobo Sabía que íbamos a tener bajas Pero Ya no Ya 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 No Pero que no es una cosa Que tampoco sea como para decir ¡Hala! Ha cambiado el juego Pero bueno Sé que le han Sé que le han metido más mano Al tema de He perdido otra vaca No Hay cuatro Al tema técnico Y tal Y bueno Me apetecía probarlo un poco Echarme una partidilla Así Se me pasa una mañana también Me he levantado ahí pronto Y Se me pasa la mañana ¡Seguidme! Seguid a vuestro líder Ven No te quedes ahí No te quedes ahí Madre mía Las vacas nada mejor que esto Pero bueno Ostras Me acabo de acordar de un libro Que leí de pequeño Y no me Y no me acuerdo de que iba el libro Pero me acuerdo que robaban Una manada de burros Y la pasaban por un río Y tenían la duda De si los burros nadarían O no nadarían ¿Qué libro era, tío? ¡Guau! Lo que hace la cabeza Lo que hace La cabeza Sí, no Al final Tendré que dedicarme a buscarla Esperamos Que todavía no sé ni Ni qué Ni cómo se Se coge la miel Ni nada No sé que no Eh... ¿Para dónde pollas Estoy yendo? Para allá Síganme los buenos Hasta luego Que se dé bien Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido un soldado Por el camino No me quiero entretener Porque ya está cerca El... El ocaso Con que lleguéis dos No te quedes Pero ¿Por qué se quedan? Un choco choco roto Vamos a tener que hacer Una parada Para descansar Una parada en boxes El lobo ha acabado Con todas las abejas Las ovejas, tío Abejas, ovejas Vale Y ahora la cosa es ¿Cómo de lejos estamos de casa? Porque no tengo Ni puñetera idea De dónde estamos Me parece que está Está por aquí Mi casa Vale Vale Vamos a dormir Vale 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 ¡Gracias! ¿Cómo era para nacer De los animales, tío? Bueno, era algo así Bueno, con planchas Estas eran, vale, sí Era con planchas, vale Me preferiría hacerlo un poco alejado de casa Para no tener que estar escuchándolas todo el rato Gracias por ese follow Buenos días ¡Bienvenido! Bienvenido al canal Estamos jugando al Minecraft Un juego en el que minas y crafteas Juego desconocido Completamente nuevo No, pero en serio La nueva actualización del Minecraft Quería probarla Y estamos aquí Haciéndonos un mundo nuevo Desde el principio Ahora mismo mi Mi objetivo es Hacer una pequeña granja de De vacas Para tener algo de cuero Que no tengo Y ya tengo también Una operación minera preparada En fin Todo bastante bien No necesitamos una operación muy grande Vosotros ponedlos a fricar Y ahora estos Mientras están fricando Tú te vienes aquí Y no te salgas ¿Por qué tendrán Esa necesidad de salirse siempre? Ahí os quedáis Conseguido Ha sido un rollazo Tener que ir a por ellas Pero bueno Conseguido Me llaman al teléfono Me llaman al teléfono ¡Gracias! 29 Gracias.